7 Eficientes Productos de Belleza que puedes hacer en casa La gente en todo el mundo ama el café por su sabor, pero esta bebida tiene otras aplicaciones inusuales. Aquí están algunas de las mejores recetas con café que te ayudarán a deshacerte de todos tus problemas de piel y cabello. Celulitis. Esta receta se conoce desde tiempos antiguos. Primero, mezcla en la misma cantidad café molido y sal. Luego, agrega unas gotas de aceite de oliva. Aplícala sobre la piel previamente tratada con vapor o lavada con agua caliente y masajea con movimientos lentos circulares. Para mejores resultados, repite el procedimiento de 1 a 2 veces por semana. Pérdida de cabello. Prepáralo 1 a 2 veces por semana. El tratamiento completo debe consistir en 12 aplicaciones. Esta es la receta. Mezcla 2 cucharadas de café medio molido con 85 gramos de aceite de oliva caliente. Aplícalo sobre tu cabello húmedo por todo su largo y envuélvelo en papel aluminio. Después de 30 minutos, enjuaga tu cabello con champú. Ten en cuenta que el remedio podría teñir un poco el cabello claro. Bolsas debajo de los ojos. Todos conocemos esa molestia cuando nos despertamos con bolsas grandes debajo de los ojos. Para deshacerse de ellas, mezcla media cucharada de café molido, media cucharada de aceite de coco, una pizca de pimienta negra y algunas gotas de agua. Aplícalo debajo de los párpados inferiores. Después de que la mascarilla se haya secado, enjuaga con agua tibia. Quedarás impresionada con los resultados. Labios secos o agrietados. Esta es una forma natural de hacer tus labios suaves y carnosos. Mezcla media cucharada de café molido y media cucharada de miel. Masajea la mezcla sobre tus labios por 30 segundos y luego quítala con un algodón húmedo. Tus labios estarán ahora tiernos y suaves. Puntos negros en la cara. Para deshacerte de molestos puntos negros en tu cara, prueba mezclar dos cucharadas de café molido con cuajada en una proporción de 1 a 1. Aplica el remedio sobre la piel lavada con agua caliente. Masajea durante dos minutos y deja que la mascarilla actúe durante otros 10 minutos. Después de eso, enjuaga con agua tibia. Repite una vez por semana para obtener un cutis perfecto. Piel grasa. Esta receta te ayudará a deshacerte del exceso de grasa en tu rostro rápidamente. Primero, mezcla café molido con una cucharada de yogurt. Aplícalo sobre tu cara y masajea por uno o dos minutos y luego enjuágala con agua fría. Ahora tu piel lucirá más fresca. Piel opaca. Para conseguir una piel más sana, usa una cucharada de café molido, una cucharada de crema agria, una cucharada de miel y un huevo crudo. Revuelve todos los ingredientes hasta obtener una pulpa suave y luego aplícala en tu cara. Después de 15 minutos, enjuaga con agua fría. Ahora, ten en cuenta no aplicar la mascarilla más de dos veces a la semana. ¿A qué no puedes recordar más remedios de belleza con café? ¿Conoces otras recetas útiles para lucir bella y radiante? Compártelas en los comentarios abajo. Si visitas nuestro canal por primera vez, suscríbete para permanecer en el lado genial de la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!